No está en mis manos el destino de los dos Amenaza volando entre luces de neón A la deriva iremos tú y yo Haciendo visitas al templo del sol En tu vida tendrás más amor Cantan las ninfas de mi corazón No está en mis manos redimir este dolor Continúo buscando sin hallar la explicación A la deriva iremos tú y yo Haciendo visitas al templo del sol En tu vida tendrás más amor Cantan las ninfas de mi corazón A la deriva iremos tú y yo Haciendo visitas al templo del sol En tu vida tendrás más amor Cantan las ninfas de mi corazón 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah A la deriva iremos tú y yo 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 Mala deriva iremos tú y yo a la deriva iremos tú y yo a la deriva iremos tú y yo